qué tal don joel chica tenemos una buena noticia aquí va a parido la vigilante miren le han quitado el palo también nos damos cuenta esta se parece la otra que se parece la vigilante miren miren el chivito que tiene va a salir y está bonito la vigilante miren el ternerito que tú tienes la vigilante sardito miren la orejita está bonito va a ser bonito el licupella la leche no tiene la pobre vigilante no tiene que no bajó fíjate pobrecita a ver qué le agarró la pobrecita la cambiamos con la vigilante la regamos pero como se llama este animal nombre real de ella a ver cómo está aquí ya nada más creado que este vigilante estamos grabando vigilante no había aparecido otra apareció otra vamos a mostrarla menos a ver es brava también miren está la calavera se le ha puesto sal mineral ajá aquí está otra ahí está ahí vos tenés que poner a mamar este chivo ya los podemos mamarnos ve pues y es brava esta vos ya quiere ya vos ahí vos pero es el chivillo todo frasquético que ha tenido vos es que no dan leche las dos caras no dan nada nada prácticamente solo para el chivo van a dar aquí anda leche mira ahí el chivo todo anemio yo quiero ver que te da una corrida no 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 fue golpeado todo chiquitín el animalito ese que es un hijo de estos toros ah no ah no es de estos no y de cual es de esos hijos del toro del vecino de cual vecino de ah ah pues les pasó si ah ah miren muchachos que era el toro con razón que pérdida va vos porque no hubiera salido bonito de estos toros pero este chivito no está tan feo es todo chiquito si chiquito si es pero este tiene bonita bonita jiba tiene bonita oreja muy feo si está feo este chiquito ahí están los píldoras aquí están están las píldoras las píldoras tienen patrón que vamos a ver damos un poquito el chivito de la vigilante si este es un píldora y es el patrón no es del viejo no no y cual es que no lo hemos visto ahí uno de los sardos que hace poco que nos va a agarrar ah hace poco no porque como ya tiene esta ya tiene esta esta fue la primera que agarró ah esta fue la primera si el que andaba esto andaba con jolo con ojos chivos ah no hombre según usted ya estaba preñada según nosotros pero cuando vimos que la andaba agarrando ah 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 pues si eso fue la que la y asi sardo el toro tambien ajá igual es que dice el patrón que por andar de 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 pícara de pícara la vaca aquella que le compramos nosotros asi esta el chivo aquel de pícara y asi las orejas como que son de 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 si ya esta mas grande que la vaca yo creo que ese es el que la cargó de de si asi la cosa muchachos estaba buscando el patrón pero no estaba si el patrón anda ahorita se los ha desaparecido de 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 miren muchachos quien sabe que es esto esto que te esquives quien sabe mas de algunos va a saber pero algunos no saben ni vos sabias bien no le habia puesto mente bien no es que estaba pensando que le voy a el patrón que me lo regale para para la carreta si para la carreta el no lo ocupa no lo ocupa aqui tiene el timon tambien no ese no es ah bien si esta ah esta completo ya tiene la llanta ventana ahi estan ahi estan ahi estan ya solo le falta el yugo a por ahi lo vas a tener no te lo vende porque ahi lo tiene guardado si como le pudre ahi no le pudre no le pudre no porque ni el suelo no lo ha terminado de hacer pa bo como que le quebró quizas joder no 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 lo ha terminado no le han hecho el saquecito muy delgadito lo dejaron de ahi ahi tienen que darle un poquito mas alto por eso que ya te digo que se les quebró a ver miren muchachos era una una carreta aqui esta el el volado el que se abre el que la agarra ya ve algo mal hecha esta la babosa si algo mal hecha algo mal hecha ahi esta mira quitaste el palo si el patrón te dijo que lo quitara si vos pero esta vaca no tiene fierro de ustedes de don victor no esta es comprada si si pero al nantes le han quebrado la cola al nantes le han pegado unas dos mordidas si y esta es un patada que le han pegado aqui con esta chivola que tiene aqui y porque no se la destripas madura nosotros teníamos un chivo que así tenia la gran pelota en la costilla nosotros lo dejamos lo esperamos y ya mira hoy ni señas tenia si me va a matar el patrón esa puta y la muerda ah caray vos la quiere vos por los sardos le gusta si que buenos chivos le da ya le ha parido varias veces si en el dia que esta vaca ya vieja ah solo de tenerla aqui si ya es vieja ya a veces se dio donde la traje tambien cuantos años tiene ah cabal de otro lado la trajo para aca a ver quien se la regalo a ver la vigilante no no da leche vos no no hay que le haga robo que no hizo leche porque practicamente no tiene nada de le ha ido mal al patrón si si pero si pero ni modo vos asi es ah esta mende que lo mas grabar esta bonita la oreja por la vaca pero si ahi esta mi muchacho puro gurrión salio esta mas menos gratillo pero un pequeño mas por la mama salio marlon ay este es marlon marlon si no me digas que marlon te llamado marlon y otro chile acero malija que estaba aquí me llamado y ese porque lo porque se fue lo echaron o que lo fuese puia patria jajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja hasta en el ojo le ha puesto para que veas como laza este que hasta el ojo le ha lanzado este es bueno para las armas hasta el lajo lo abarco ya te vas a ir y por qué porque me pinche la bicicleta y con bicicleta y las vacas entonces lo haces eso y te vas a cortar de cual sacate y donde a dónde sacate y no vienes todavía entonces aquí lo dejamos con la cría de la vigilante a grabar otra vez la vigilancia si este marlon este marlon está bien bien ganoso de que lo grabes será que te da pena que muchas novias tienen por eso es por eso porque porque estoy hablando allí y va a conseguir más ya le comienzan a hacer la vida imposible que ya del loco con otras mujeres y por esos días a las cinco días a las seis no mejora así es que se enojó la vigilante miren se enojó la vigilante se sentó como que es chucho si así como se sientan los chuchos se sentó la vigilante mirad está sentada mire como anda incógnito mira como está el trabajo el telemón si no hay cosas serias mira el cartón de las patas porque es algo rebelde si no está arriba ahí va va a soltarla va a soltarla va a acomodar la suerte si me voy a acomodar aquí por si las moscas por si el animal le agarra deja de ir pataleando si si lo conoce la está soltando ya la ve de encima no ya lo conoce es que el problema es que no lo mira ajá también como la ve de encima que no lo mira pero con este marlon tampoco no es valiente igual que nosotros si si es estilo nosotros es el hasta falta ya la luz marlon ya siente que le decía no le de mansita le de mansita ahí estamos muchachos ahí estamos parió la vigilante ahí estamos vamos a ver vamos a ver